Televisión más internet Televisión más internet A partir de los años 20 se inicia en la Argentina la renovación en el campo de la escultura tradicional ¿De qué manera se transforma y enriquece? ¿Quiénes realizan el nuevo arte llamado objetual que busca intervenir en la realidad concreta de los hombres? Una escultura es una obra que ocupa un volumen en el espacio que representa en general figuras humanas y que suele tener una finalidad monumental y conmemorativa Los escultores argentinos de principios del siglo XX como Lucio Correa Morales o Lola Mora sostienen este lenguaje académico Rogelio Irurtia el escultor más prestigioso y reconocido de esos años recibe la influencia del francés Auguste Rodin Son obras de Irurtia el monumento a Dorrego el canto al trabajo y el mausoleo de Bernardino Rivadavia La nueva escultura en el mismo camino de las vanguardias históricas rechaza dos aspectos de la escultura tradicional el realismo idealista y el carácter monumental y educativo Se impulsa también un gran cambio en la técnica de trabajo En el procedimiento transmitido por las academias el escultor modela con arcilla la obra en su tamaño natural y luego el tallista traslada ese modelo a la piedra Los renovadores creen que la obra escultórica definitiva debe ser realizada por el mismo artista a través de la talla directa La talla directa es la técnica propia de las culturas catalogadas como primitivas Para los artistas renovadores el arte del antiguo Egipto de la Mesopotamia de Grecia de África y del mundo prehispánico es el modelo a seguir Allí se pueden encontrar la vitalidad y la sinceridad ausentes en el decadente arte europeo En los años 20 la revista Martín Fierro representativa de la vanguardia artística porteña ve en la obra escultórica de Rogelio Irurtia un pasado que se necesita superar Alberto Previch crítico de arte de la revista defiende un arte fundado en los más tradicionales valores plásticos y rechaza la obra de Irurtia Para el crítico se debe trabajar la escultura con volúmenes netos y simples y descartar tanto el realismo como el modelado blando e impreciso Los valores constructivos que Previch postula para el nuevo arte aparecen en las obras de Pablo Curatela Manes Curatela Manes nace en La Plata en 1891 estudia en Buenos Aires y realiza una serie de viajes a Europa hasta que en 1920 se radica en París desde allí envía regularmente obras al Salón Nacional de Bellas Artes Entre 1917 y 1918 realiza Isis una obra de talla directa con volúmenes netos y sintéticos que se vinculan con el arte egipcio tal como lo señala su título En los años 20 sus obras como el acordeonista o el guitarrista presentan el juego de planos característico del cubismo Más tarde Curatela investiga las formas en el espacio con sus llenos y sus vacíos El tema desaparece frente a una nueva resolución formal Ícaro, La Danza o Rugby son obras muy dinámicas en las que la representación se hace abstracta Curatela impulsa la renovación escultórica A diferencia de la escultura tradicional que se define como un volumen compacto en el espacio la nueva escultura incorpora el vacío con su expresividad artística propia A mediados de la década de los 40 los grupos Arte Madí y Arte Concreto Invención realizan un aporte fundamental para la transformación de la escultura argentina Los artistas concretos cuestionan el estatus social de la obra de arte y ponen en crisis los tradicionales conceptos de cuadro y de estatua En sus esculturas emplean materiales industriales como el aluminio, la chapa y el plexiglas que exigen ser montados con procedimientos propios de la arquitectura y de la tecnología Enio Iommi utiliza alambre de acero Carmelo Arden King, paquelita y Giula Kosice, tubos de neón Frente a estos materiales el tallado y el modelado se muestran inútiles El aporte tal vez más renovador de los artistas agrupados en el Arte Madí son las obras articuladas móviles, transformables Rogi, de Giula Kosice realizada con madera es una obra articulada Al incorporar el movimiento a las artes del espacio entra en crisis otro de los atributos tradicionales de la escultura la inmovilidad Se establece una nueva relación entre la obra de arte y el público quien aparece como un activo participante que puede transformarla Carmelo Arden King realiza la Boule Noir En ella, la transformación depende de las corrientes del aire o del impulso que pueda imprimirle un espectador En lugar de alzarse, como lo supone la tradicional categoría de escultura estas obras cuelgan del techo La escultura concreta es el más importante e inmediato antecedente del objeto artístico en Argentina A fines de los años 50 y principios de los 60 aparece el objeto artístico Se trata de una obra de tres dimensiones que difumina los límites entre el objeto cotidiano y la escultura o la pintura El objeto cotidiano designa todo aquello que el hombre fabrica y que tiene una utilidad El objeto artístico está concebido para ser contemplado estéticamente y sin embargo, aparece ante nuestros ojos como un objeto cotidiano Comparte la misma dimensión espacial que la escultura pero al haber perdido la lógica del monumento no lleva pedestal y se puede instalar en cualquier parte El objeto artístico es una obra realizada mediante el montaje de elementos cotidianos partes de máquinas, muebles, ropa, trapos, cartones que adquieren la categoría de lo artístico Esta operación de montaje tiene sus orígenes en el collage Alrededor de 1912, Pablo Picasso y George Brack realizan obras cubistas en las que pegan papeles de periódicos incorporan lo no artístico al espacio de la obra de arte Unos años después, surgen los principales antecedentes europeos del arte objetual de los años 60 Los dadaístas incorporan a sus obras telas, cajas y latas En este contexto se sitúan los ready-made de Marcel Duchamp La acción de Duchamp profundiza la propuesta cubista de aproximar el arte a la realidad Elige un elemento común de nuestra existencia Le da un nuevo nombre Lo coloca en una exposición o en un museo y hace desaparecer su finalidad Elimina la diferencia entre objeto de arte y objeto de uso Para Duchamp, cualquier cosa puede ser motivo de una articulación artística y cualquiera puede crear una obra, aunque no domine las técnicas tradicionales En 1913, Duchamp ofrece al público la rueda de una bicicleta Y en 1917 envía a una exposición su famosa obra Urinoir o Fuente Los objetos surrealistas, vinculados por un encuentro azaroso dentro de la obra Niegan su utilidad y logran el efecto estético La fusión del arte con la vida Uno de los aspectos más importantes de las vanguardias históricas Reaparece con fuerza a fines de los años 50 y le otorga su perfil propio a las vanguardias de los años 60 Durante esos años, el arte objetual alcanza su momento de máximo desarrollo El objeto artístico rompe con la glorificación de la obra en el espacio Puede ser colocado en la pared, colgado del techo o ubicado en cualquier lugar En la Argentina, el arte objetual se desarrolla de manera contemporánea al de otros centros artísticos del mundo occidental Desde principios de los años 60 numerosos artistas exploran las posibilidades que ofrece este tipo de objetos Entre ellos se encuentran Rubén Santantonín, Luis Alberto Quels, Marta Minujín, Alberto Heredia, Aldo Paparella y León Ferrari El objetualismo se inicia en la Argentina en 1961 cuando Santantonín y Wells exponen en la Galería Lirolay Rubén Santantonín nace en Buenos Aires en 1919 De formación autodidacta comienza a pintar en 1943 En 1961 expone Collage y cosas Las cosas están construidas con materiales precarios cartón, trapos e hilos Se sitúan entre la pintura, el objeto y el relieve Son objetos amorfos e indefinibles Son bultos más o menos esféricos a veces con protuberancias brazos y extensiones que suelen colgar del techo Esta primera exposición pone en cuestión los límites entre las artes plásticas Santantonín es pintor y no escultor Denomina cosas a sus objetos para situarlos fuera de la pintura y de la escultura En el texto del catálogo, titulado Hoy a mis mirones, dice No pretendo unir pintura con escultura Trato de colocarme lejos de esas dos disciplinas Mirones y no espectadores Formas para tocar y no para mirar No pintura No escultura No obra de arte Arte-cosa Una nueva forma de expresión Las cosas de Santantonín no tienen ningún antecedente en la tradición nacional ni en los movimientos internacionales El artista pretende generar una vanguardia local que pueda competir en el espacio internacional Luis Alberto Wells Nace en Buenos Aires en 1939 En 1961 expone en la Galería Lirolay sus collages, relieves y objetos realizados mediante el montaje de materiales precarios cartón, madera, envases de lata Varias de sus obras pueden incluirse en la categoría de cuadro objeto Relieves destinados a ser colgados sobre una pared Wells también realiza obras como semáforo japonés en la que emplea desechos de madera El título de la obra y la imagen remiten a un objeto del paisaje urbano moderno y tienen connotaciones humorísticas e irónicas Marta Minujín expone sus colchones a principios de los años 60 Son obras realizadas con telas multicolores rellenas de goma pluma Cada obra está formada por varias de estas piezas rellenas con distintos formatos y cosidas entre sí Estos colchones, que no pueden mantenerse erguidos atacan otro supuesto escultórico el de la solidez Poco después, también con colchones Minujín realiza sus primeras obras penetrables Los Eróticos en Technicolor que exhibe en 1964 en el Instituto Ditela Del objeto artístico nos desplazamos a otra categoría originada en los 60 La instalación El alegre colorido de estas obras y la apelación a un objeto cotidiano permiten incluirlas dentro de la estética del pop art Alberto Heredia nace en Buenos Aires en 1924 Autodidacta por principio En 1948 se vincula con los artistas concretos Entre 1960 y 1963 vive en Europa Allí realiza sus primeros objetos Las cajas de Kamenberg que expone a su regreso en la Galería Lirolay en 1963 En sus memorias Alberto Heredia cuenta Las cajas de Kamenberg comenzaron como un juego Me guardaba los huesitos de los pollos que comía en el restaurante Iba al hotel los lavaba y los secaba Y ahí están los huesitos todavía Juntaba montones de cosas que encontraba por la calle Esos objetos son cajas de queso francés en cuyo interior el artista montona desechos fragmentos de muñecas pelos huesos de animales trapos son objetos que aluden a la descomposición de la existencia humana Como dice Heredia en nuestra época no hay ni grandes dioses ni grandes personajes políticos que representar pero está el dios objeto de consumo Yo invento objetos a partir de objetos de consumo o materiales de desecho Entre 1972 y 1974 realiza las series de las lenguas los amordazamientos los sexos y los embalajes donde prótesis dentales materiales de desecho vendas y maderas se combinan con objetos de diversa procedencia para representar la violencia de esos tiempos Aldo Paparella nace en Italia en 1920 se radica en la Argentina y en la segunda mitad de la década de 1950 deja la pintura por la escultura Sus obras objetuales comienzan en 1959 con la serie Sugerencias donde emplea fragmentos de hierro soldados rescatados del material de descarte y chapas de aluminio En los monumentos inútiles trabaja con materiales precarios madera cartón y telas enyesadas Paparella sostiene que se trata de monumentos romanos que transformó para convertir en algo actual la expresión del hombre de hoy el hombre destrozado Esos monumentos en su inutilidad revelan la distancia que mantienen con las tradicionales esculturas conmemorativas León Ferrari nace en Buenos Aires en 1920 A mediados de los años 50 expone esculturas en madera yeso metal y cerámica En 1963 comienza una serie de dibujos escritos en los que experimenta sobre las relaciones entre el discurso visual la palabra y la imagen en 1965 Ferrari da un giro decisivo presenta la civilización occidental y cristiana para participar en el premio nacional e internacional que organiza el instituto Torcuato di Tela La obra resulta del montaje de una réplica a escala reducida de un avión con las insignias norteamericanas y de un Cristo de Santería En una estrategia compositiva propia del surrealismo y el dadaísmo la obra reúne dos objetos muy distintos y de fuerte significación que adquieren un nuevo sentido El Cristo de dos metros de alto crucificado en un avión que desciende en picada genera una imagen amenazante que remite a la guerra de Vietnam El título de la obra La civilización occidental y cristiana constituye el lema con el que el gobierno norteamericano resume los valores cuya defensa justifica la escalada militar en Asia un discurso que pronto también sería empleado por las dictaduras latinoamericanas La obra se retira antes de la apertura de la muestra el radicalismo político y las referencias religiosas contenidas en ella a pesar del clima de libertad que exhibe el instituto de Itela la hacen inadmisible una breve frase de Ferrari incluida en el catálogo lo señala el problema es el viejo problema de mezclar el arte con la política en la negociación con Jorge Romero Brest director del centro de artes visuales del instituto de Itela Ferrari logra que se exhiban las otras obras en la actualidad solo se conserva la fotografía de una de ellas una caja que articula la imagen de Cristo con los aviones y las bombas y en la parte inferior un conjunto de manos recortadas de periódicos uno de los críticos niega todo valor artístico a las obras Ferrari responde con una carta pública en la que expresa si el arte no se debe mezclar con la política tampoco debe hacerlo la crítica es posible que alguien me demuestre que esto no es arte no tendría ningún problema no cambiaría de camino me limitaría a cambiarle de nombre tacharía arte y la llamaría política crítica corrosiva cualquier cosa las cosas de Sant Antonín y la civilización occidental y cristiana de Ferrari aún nos perturban las primeras con su misteriosa presencia la segunda con su denuncia de la crueldad el objetualismo argentino de los años 60 logra ese utópico interés vanguardista de fusionar el arte con la vida de los hombres esto abre nuevamente el interrogante los objetos artísticos no mantienen algo de ese carácter conmemorativo presente en las viejas esculturas monumentales el contenido y el sentido de las conmemoraciones han cambiado pero el valor fundamental que ellas entrañan la memoria sigue vigente y activo en nuestra sociedad contemporánea el caso de la Iglesia